Vamos a hacer el test de madres y hijas. ¿Vamos a llamar a mí? Vale. ¿Los lazamos? ¿Estás segura? Sí, si sé de qué se traza. Voy a ir a tu infancia, ¿vale? Venga, me parece buena idea. Yo también. ¿Mía? Sí. Es que a mí eso es que elegir cine es imposible para mí. O sea, yo me amas de tantos que no puedo decir uno porque me parece injusto. ¿Casa Blanca? ¿Podría ser? Por supuesto que es una de ellas. De Olivia, que se la devoraba cuando era pequeña, era de Imperio del Sol, de Spielberg. Me encanta esa película. Me podría ser una de mis favoritas, seguro. ¿Ella tiene que hacer por mí y yo por ella? Sí. Pues entonces está clarísimo. Venga, yo también, clarísimo. Esta la acertamos. Yo café. Tés. Pero mamá, por favor. ¿Y tú qué me da cuenta? 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 Pero yo, ¿por qué hacer? Bueno, pero yo para llevarte la contraria. Ah, claro, pero es que esto va de acertar, ¿no? Este fatal. Cafeteras por excelencia. Y así. Pero solamente con cafeína por la mañana, luego ya descafeinar. Si no, no duermo bien. Es que depende del color. Venga, vamos. Depende de la necesidad del espíritu. O sea, yo, depende de cómo amanezca, me diga un color. Así es. Es que yo no puedo elegir por ti, Olivia, compréndelo. Pero voy a decir lo contrario a lo que ella seguramente se pondría. Pero es que entonces, a ver, vamos a ver. Es que entonces no estamos poniendo lo mismo. ¿Yo? De todos. Vale, yo he puesto que te vistas de azul marino mucho. Porque voy hoy, ¿no? Por ejemplo. Genial. ¿Podría ser? Y yo de blanco. ¿Yo de blanco? Mi padre era azul marino mucho. Y yo de blanco también. No, yo soy merista de negro casi el 95% de los 100%. Venga, yo lo tengo. ¿Y qué era? Yo he puesto bailarina. Muy bien. Podría ser, ¿no? Sí. Sí. Yo soy actriz. ¿Quería ser actriz de niña? Eh... Sí. Sí. Sí, además mayor, pero sí. También escritora. ¿Ah, sí? Sí. Te gusta mucho escribir. Yo lo tengo claro. ¿Tú? ¿Qué escogerías yo? ¿Tú qué has dicho? No, tú pon primero lo que yo escogería. Yo creo que yo le dije rock. Venga, vale, sí. Sí. Sí, 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 no, sí. ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Cañera, sí. ¿Por qué no? Mi madre flamenco. Flamenco que para mí es igual. Es así. Rock, flamenco y flamenco rock. Mucho. Madre mía. Es difícil. Italia. Es que nos pasamos la vida viajando juntas. Yo ni escribo. Hostia, mala en el colegio. Vamos, no mala, un poco rebelde. Y ahora, el último, por María. Quizá la mentira. Sí, me parece, me parece que has dado el clavo. La mentira. Sí, me gusta la gente honesta, me gusta la gente como frontal. Me gusta que nos llegamos las cosas como son para cada uno. Aunque sea difícil. La verdad es que me gusta todo, menos la mentira. Bueno, yo he puesto... Las dos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece... No te parece. Qué consecuente. ¿Tú qué escogerías? Yo el mar. El mar. Yo escogería el mar. ¿Seguro? ¿Te puedo enseñar? ¿Te puedo enseñar, no? No, lo muestra. ¿Te da la tisarrita? Para ti. Pero muy bien. Me gusta. Me gusta tu mar. Yo lo tengo clarísimo, claro. No soy nada original, mi padre. Mira lo que he puesto. Me gusta tu mar. Es muy bien. A mí me inspira... Por ejemplo, mi madre. Mi súper. No. 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 No.